Y de nuevo es luna llena En nuestro camino a algún lugar Toma ese follado de palabras Y échelas contra el viento Dispérsalas en la oscuridad Entiérralas en un sueño temprano Escríbelas sobre el agua En los delgados ríos de otoño Nevadas, lluvias y aguas corrientes Rápido, rápido las borrarán Me quedaré entonces Me quedaré solo Allí donde ya estuvimos antes Me quedaré entonces Me quedaré solo Allí donde ya estuvimos antes Y entonces serás feliz Yo pensativo veré de mí Y aguas corrientes Y aguas corrientes Rápido, rápido las borrarán Me quedaré en un sueño temprano Me quedaré solo Allí donde ya estuvimos antes Y donde ya estuvimos antes Allí 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 donde ya estuvimos antes